La Quinta Semana de Pascua Iniciamos la quinta semana de Pascua. Pascua que va creciendo como una explosión de amor, de luz. Y el Evangelio de hoy sí que nos viene a iluminar en este camino pascual. Del Evangelio de San Juan, capítulo 14, de los versículos 1 a 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, se lo habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde estoy yo estén también ustedes. Y a donde yo voy ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replica, Hace tanto que estoy con ustedes, Felipe, y dicen que no lo han visto. ¿Quién me ha visto a mí, ha visto al Padre? Como dices, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. En verdad, en verdad les digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay muchas maneras de captar esta profundidad del Evangelio de hoy cuando Jesús nos resume la vida diciéndonos, es que yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres conocer al Padre? Conóceme a mí. ¿Quieres conocer al Espíritu Santo? Conóceme a mí con su fuerza. Al fondo tenemos un board que es un radar especial para los vuelos de aviones que pasan por estas cordilleras. Está compuesto entonces de multitud de pequeños radares, entre ellos 72, que son las puntas que parecieran unos pequeños hongos, que están constantemente emitiendo entonces mensaje, emitiendo ondas, para que el avión que pase se pueda conectar y pueda recibir entonces los informes para poder seguir en buen vuelo. Pero el avión que no quiera recibir el mensaje, pues no lo capta porque no prende su propio radar y entonces no hay conexión alguna. ¿Sabes que esto pasa mucho entre Dios y el hombre? Dios constantemente nos está dando mensajes de amor, nos está emitiendo efluvios amorosos llenos realmente del llamado. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que me sigue a mí como verdad encuentra el camino y la vida y el que me sigue como vida encuentra verdad y camino. Es decir, es una confluencia para poder seguir por el mundo radiantes y felices como puede seguir un avión cuando capta los mensajes del board de este inmenso radar. Pues bien, ¿cómo va tu conexión con Dios? Dios te está llamando, te está diciendo, yo soy verdad y porque soy verdad soy vida y te estoy emitiendo vida y al ser vida soy camino porque doy esa fuerza para caminar y seguir. Pero para ello tú tienes que encender tu propio radar, es decir, tu corazón, tu vida para decir, Señor, dame el mensaje que quieras porque yo sé que tu verdad está en tu bella palabra y sé que en ti está la vida porque hay fortaleza y sé que en ti está el camino para que yo no me desvíe y pueda continuar y continuar hasta el final fiel a ti, fiel a esta vida cristiana a la cual tú me llamas. Por eso entonces estemos felices. En el Señor Jesús encontramos camino, verdad y vida, es decir, certezas y seguridad para continuar siempre en el buen camino del vivir. que nos bendiga y nos guarde el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.